La justicia La justicia de Bolivia ha decretado seis meses de prisión preventiva para el exdirigente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, en la prisión de San Miguel, en la localidad de Uncia, situada en el centro del país. Este viernes la Fiscalía Boliviana le ha imputado por cinco delitos dentro del caso abierto en su contra y las instalaciones electorales en Potosí en 2019, según ha hecho saber el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, quien aseguró contar con más de una veintena de testigos para confirmar estas acusaciones. Así, la decisión de prisión preventiva para Pumari se ha tomado en una audiencia cautelar realizada después de que este jueves la Fiscalía le detuviera y le trasladase al municipio de Betanzos, por seguridad, ha apuntado el diario local. En la imputación, la Fiscalía ha defendido la detención del ex cívico de manera preventiva en La Paz por temor a que se pudieran dar una serie de movilizaciones en Potosí, mientras la defensa ha solicitado la libertad irrestricta. Pumari es uno de los líderes de las protestas de noviembre del año 2019, que culminaron con la dimisión de Morales y más tarde el ascenso a la presidencia de Bolivia de Yanine Áñez. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana en notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El ex miembro del Comité Cívico está anunciado por la presunta Comisión de los Delitos de Sedición por su rol en las manifestaciones tras las elecciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Con nosotros, doctora, un gusto tenerla en Avia Yala. Un saludo, Milton Guzmán desde Estudios. Mucho gusto, Milton. Un abrazo a todos ustedes y muchos agradecimientos por la invitación. Doctora, ¿de qué se trata esta denuncia a nivel internacional que se está realizando? ¿A qué lugares van a acudir? ¿A qué organismos, por favor? Bueno, hemos estado presentes en la 72 sesión del Comité Contralatoria, donde hemos hecho presente una querella y acciones legales contra Arturo Murillo y Yanine Áñez por los delitos de tortura y tratos crueles con delitos conexos, no como desaparición forzada. Esto ha sido asumido, ha sido escuchado, ha sido denunciado ante el Comité Contralatoria y el relator Diego Jiménez Pinzón ha mencionado enfáticamente que ha existido hechos de tortura y tratos crueles en los años 2019 y 2020 en Bolivia. Por ello también han mencionado casos emblemáticos, el que ha mencionado ha sido el de Aivan Huaranca, que ha podido relatar el mismo todos los hechos y todos los elementos que lo han constituido en detención ilegal y además en hechos de tortura y tratos crueles. A partir de ello es importante mencionar que las recomendaciones del CAT implican además que se puedan crear políticas de Estado para ya empezar a hacer un combate, si se quiere decir, contra los discursos del otro, la discriminación, el relatorismo, la estigmatización, que han sido elementos que han sido elementos que han provocado también estos hechos del 2019 y el 2020. La implementación de todas las recomendaciones de la GIEI, entre ellos también las modificaciones de las instituciones, transformar la institución policial, militar, la reforma de la justicia, pero que además a nosotros nos lleva de manera permanente a impulsar estos procesos llevados por las mismas víctimas. Estas instancias internacionales nos han escuchado, han puesto nuestros casos dentro de las recomendaciones, pero además de ello también estamos haciendo presente a los diferentes mecanismos de derechos humanos como son las relatorías. Hemos presentado casos individualizados ante la relatoría de desapariciones forzadas, ante la relatoría de violencia contra la mujer, la relatoría de racismo y discriminación, la relatoría de verdad y justicia, la relatoría de libertad de expresión. Entonces, todos estos elementos nos han dado ya como un resultado que podamos iniciar esta marcha por los derechos humanos sustentada por nuestros hermanos y hermanos bolivianos de la sociedad civil, que en ausencia también de muchas instituciones de derechos humanos en su momento han asumido esta responsabilidad como sociedad civil de poder ir denunciando todos estos hechos de graves violaciones de derechos humanos. Ahora nos encontramos en Berlín, estamos ya a punto de tener una reunión con parlamentarios, con instituciones de derechos humanos, que también están interesados en conocer esta causa penal que está en Bolivia, pero que además se sienten muy indignados por la situación que se vivió el 2019 y el 2020, y al igual que nosotros exigen que haya responsabilidades intelectuales y materiales de estos hechos. Doctora, antes de pasar ya a estos otros lugares en los cuales también se va a brindar un informe de lo que ha ocurrido en nuestro país el año 2019, cerremos el tema del Comité contra la Tortura. ¿Ya se tiene un informe, ya ha presentado el Comité después de haber escuchado a las partes, ha presentado ya un informe para tenerlo así como el del GIEI, tenerlo como precedente de Naciones Unidas, o se espera que en los próximos días se vaya a emitir este pronunciamiento, por favor, ¿hasta cuándo se tiene plazo? Entendemos que esto ya está en las redes, esto ya está público, si ustedes lo buscan en la página lo van a encontrar, ya están emitidas las recomendaciones, una de las recomendaciones principales precisamente es que vaya a realizarse ya la implementación de las recomendaciones de la GIEI y que vayan trabajando desde el Estado boliviano en destruir estos discursos del odio, de la discriminación, del racismo. Otro punto fundamental de las recomendaciones es también visibilizar todo el informe de la Comisión de Desapariciones Forzadas que se ha creado también Bolivia en gestiones anteriores y que es necesario para preservar la memoria histórica, ir socializándolo. También llama y convoca a fortalecer las instituciones de derechos humanos como defensa pública para que pueda haber también una efectividad en la defensa de los privados de libertad, igual que la creación de muchos protocolos y mecanismos que recomiendan al Estado para que ya no se vuelvan a cometer los hechos del 2019 y 2020. Estas son las recomendaciones que se han emitido y nosotros como Pro Derechos Humanos Bolivia hemos presentado también un plan. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.